Sabine y Gala en el duelo de robo de la salvación Mi gente llegó la primera guerra por la salvación ¿Quién le va a quitar la salvación o quién le va a robar la salvación a Sabine Mosiel? Y así comencé el juego de la salvación en la casa de los famosos México 2 Cada uno de los habitantes tenía que coger una maletita y abrirla Y adentro de esa maletita había un código Y los últimos seis finalistas que encontraron el código Tenían que poner su código en la ventanita para poderla abrir la caja fuerte Donde hay un lingote de oro y el que se gane el lingote de oro Esa es la persona que va a ir en la competencia contra Sabine Mosiel A ver si le roba la salvación Y empezó con suerte Gala Monte porque abrió la caja fuerte Y el mismo número que estaba dentro de esa caja Era el mismo número que ella cogió de la maleta Así que ella se hizo la ganadora De todos esos habitantes que habían que eran seis Ella fue la ganadora y ella fue la que se fue por la competencia Para el robo de la salvación contra Sabine Y empezó el juego por la salvación Una de estas dos mujeres tiene que coger la carta más alta Para ganar cada ronda Y ahora sí mi gente que vamos por la guerra de los números ¿Quién tendrá el más alto? Sabine sacó un número seis en la primera ronda Y Gala Monte sacó un catorce Vamos para la segunda ronda Donde Sabine saca un número trece Y Gala Monte sacó un número cuatro Vamos para la ronda número tres Donde Sabine sacó un número tres Y Gala Monte sacó un siete Y en la última ronda Que es la última vencida Sabine saca un uno Y Gala saca un once Llevándose la victoria Ganándose, robándose la salvación Y así pasó esto mi gente La suerte la tiene Gala esta noche Y Gala no sabe a quién va a salvar Está indecisa Pero tiene 24 horas para ver a quién va a salvar Pero eso se va a hacer mañana en la Gala Antes de la fiesta Porque mañana es noche de fiesta Porque es viernes Y hay una fiesta de dinámica Pero también hay una salvación Donde Gala es la que tiene que hacerle esa diligencia Y pensar muy bien a quién ella quiere salvar Esperemos que sea alguien que no esté tan fuerte Porque obligatoriamente el fuerte ya está a salvo